A parte volamos en el sitio web le dijimos, bueno acá esta justo la intro le dijimos que zapatilla queremos usar para patearle de culo a quien con que tipo de patada hay otro camino que es emocionar a mi me gusta particularmente la emoción me parece que genera una conexión con las personas desde lo mejor que tenemos que son los sentimientos, a veces no da me llamo Paco Alguardo López y ella es mi hermana, ¿sabes? Nuestros padres se llaman Paco Almeche él es ciego y ella tiene una deficiencia visual del 70% así que mi hermana y yo vamos a intentar devolverle en un día lo que ellos nos han enseñado con pegadino lejimos ¡Gracias por ver el video! 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 Un día muy completo, fue sorpresa tras sorpresa. Para mí era un orgullo terrible ser elegido. La verdad es que fue un artista inolvidable, que nunca yo creo que no se nos va a ayudar a nosotros, que sobre todo a ellos. Si eres invidente, haz clic en la pantalla y pulsa la barra de espacio para activar la audio guía. ¡Gracias por ver el video! 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 Creo que genera en nosotros algo que va mucho más allá de entretener. Y de que nosotros nos perdamos el tiempo viendo el corto en la web o metiéndonos y haciendo unos fans. Creo que tiene que ver con conectarnos con la marca. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.